¿Qué pasa mis amores, mis cariños, mis placeres, mis seres despiadados, bebedores de sangre de Survivor? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight en donde vamos a jugar con el caballero, con esta actualización del killer, con esta nueva versión que tenemos de este hombre. Todavía no está el tomo, ¿vale? No sé cuándo veréis bien este vídeo, a lo mejor ya ha salido la skin nueva seguramente, pero yo en este punto en el que me encuentro es el primer día del testeo de todo esto y no tengo la skin. Entonces, vamos a echar una partidilla, ya sabéis que este killer se basa en la rotación de sus personajes, tenemos al matarife que parte rápido y dura mucho tiempo en persecución, tenemos al asesino que corre rápido pero dura menos en persecución y no parte rápido, y tenemos al carcelero que tiene un gran radio de detección pero no parte rápido ni corre rápido, o sea, cada uno brilla por su especialidad. Entonces, nosotros sabiéndolo posicionar, gracias a los buffos que ha recibido el caballero, a partir de los 10 metros de longitud en donde tiremos a la invocación, vamos a ganar una celeridad de movimiento desde 2 segundos hasta 10 segundos, ha sido ampliado, ¿vale? Cuanto más lejos sea la invocación mandada, más correremos, o sea, más tiempo correremos nosotros rápido, ¿vale? Hasta un máximo de una celeridad de 10 segundos, mientras que sea un total de 35 metros lanzados, o sea, el máximo de la invocación. Por ello, vamos a aprovechar y llevar este acecho letal junto con sin escondite para patear también los motores, y así saber dónde están los que juegan ahí un poquito al escondite, y poder lanzar nuestra invocación lo más lejos que podamos, y así llegar nosotros o a por ese o a por otro, que también podemos utilizar esa ventaja, ¿no? Y por supuesto, los addons yo llevo carne de caballo para, digamos, ampliar un poquito, ¿no? El tiempo de acecho del guardia, oye, 4 segunditos más que el motor se está pudriendo con salmuera, y luego tenemos el otro que aumenta la detección de alcance de los guardias, la cual, pues, oye, pues, mola mucho. Por eso, recordemos también que el buffo que ha recibido el caballero, si lanzas al compañero más lejos, más rápido se activa, ¿vale? O sea, aumenta de un 10%, que era como lo teníamos nosotros en el juego, a un 25%, la velocidad en la que se posiciona el caballero, y empieza a hacer la detección, ¿ok? Entonces, intentaremos aprovecharlo. Vamos a echar una partita a ver qué tal se siente. Bueno, a ver, la verdad que la skin nueva no es que le haga mucha justicia, ¿eh? Y está aquí más. Madre mía, la sala de los trastornados, el psiquiátrico, claro. La locura es que tengas ese cuerpecito tan bonito, ¿eh? Mi preciosidad. Bueno, mira, tú, me van a volar un motor ya. Voy a ir echando leche, porque si no, no llego. ¡Careño, que tengo prisa! Gracias, Messi. Preciosidad de este mundo. Me va a meter un poquito de caña por ahí. ¡Oh! ¡Surprise! ¿Eh, qué te parece, Vitorio? Creo que no lo pillo ahí, ¿eh? Pues sí. Vale, vamos a ir a patear el motor, que es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Por recomendación de mi abogado. Pues sí veo aquí a todo cristo, niño. Vale, facilito. Ah, te iba a decir, digo, grandullón, que no lo pilla. Y el otro estaba por acá, ¿no? Sí. Vale, pues uno por ahí y yo por aquí. Así tenemos a dos entretenidos. Va por acá. ¡Hola, Vitorio! ¡Hola, Vitorio Toscano! ¿Cómo va esa caja de herramientas? ¿Bien? ¿Ha sido efectiva? Por lo que veo, no. Caballero es una pasada de killer, tío. Solo tienes que saber dominarlo un poco. Y en cuanto lo tengas dominado, hazme caso que es... Es placer, tío. Es el único killer que realmente son dos. Y eso está guay. Vamos a coger la velocidad. Vale. Vale, se metió ahí dentro. Vamos a patear. Ahí, le metemos la erupción. No veo dónde está la damisela, ¿eh? No la veo. No sé cuál fue. Ok. Vale, van de una. Vamos a meter nosotros también la invocación de una. Ha tirado Death Guard, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir a por él. Esto está más claro. La otra se ha llevado el tortazo. Así es que guay. Para el piso, manito. El otro allí, interrumpido. Tenía que haber tirado la invocación acá, pero bueno. Vale, no tiene DS. Al menos me salvo. Para decir la invocación, si hubiese tenido DS, le persigue. Vale, por ahí hay algo. Ahí escuché a alguien, ¿eh? Vale, aquí está reparando la otra. Ok, ¿con qué esas tenemos, eh? ¿Con qué esas tenemos, eh? Mi niña. Vale, al gancho este. Vitorio por allá. Hay que interrumpirlos. Vamos a quitar esto de acá. No ha habido mucha suerte con mi compadre. Tranquilo, manito. Se fueron para allá, ¿eh? Vamos a coger esto para ir más rápido. Vale, curaron. Qué raro, tío. Estaban todos en la misma área, pero desaparecieron. Fue en casa de chapa, a lo mejor, pues, eh. Seguramente. Mal molde de mapas, tío. ¿Dónde están los panas estos, tío? Están jugando a la cucaracha ahora. Qué petardo, tío. Cuando se esconden, ¿eh? De verdad. Están haciendo la cucaracha, pero vamos. Buah, cuando os pille, tío, voy a reventar la cabeza. No lo ha pillado. Qué mala suerte, tío. Están reparando un motor entre los tres ahora mismo. Vale, perfecto. Madre mía, tío. A este le hemos quitado hasta el hombro, chaval. De los espadazos que le hemos pegado. O sea, le hemos quitado hasta las manos, tío. Los brazos se los he cortado. Literal. ¿Dónde estarán? ¿Estarán en el motor aquí de la izquierda? ¿Puede ser? No. El tótem lo ha puesto otra vez. ¿Será en esta área? No. No sé, tío. Están jugando al escondite inglés, de verdad. Encima, claro, el otro vitorio... Vale, interrumpimos ahí. Se va a ir a casa de chapa. Están reparando ahí al fondo, seguro. Vale, está ahí. Aquí ha cagado. Esta tenía a Death Hard, ¿eh? Cuidado. Vale. Tienen que estar en el motor ese de ahí al fondo a la derecha, tío. Hazme caso. La voy a meter fuera, no me interesa adentro. ¿Quieres otra, Vito? Vale, arriba y aquí. Encontré el boom. Vale, este se marcha de acá. Vamos a tirar la invocación para coger la velocidad nosotros, al menos. A esta parece que la van a suicidar, ¿eh? Pues si no está viniendo ninguno de ellos... Aquí había uno. ¿Otro allí? Me falta un vitorio, tío. No, ahora... No creo que la suiciden ahora. Madre mía. El rata, tú. ¿Pero este qué hace? ¿Qué hace el vitorio este? O sea, me voy yo por el otro lado en plan... Bueno, vamos a buscar otra alternativa, ¿no? Porque ya que le hemos pegado el golpe... Y viene él a por mí. Un salvaje, de verdad, gente, hombre. De mayor quiero ser como él. De mayor quiero ser como él. Hazme caso. Qué grande. Oye, y el otro se ha llevado al grandullón, ¿sabes? El grandullón... Véalo. Vale. Le tenemos localizado al otro vitorio. Y ese es el que muere. Que claro, estos como llevan la misma skin, tío, no lo diferencio. ¡Hola! ¿Eh? ¿Todo bien o no? ¿Todo bien? Área abierta. No, no lo pilló. Mierda. Vale, fue por el otro lado. ¡Ey! ¿Qué pasa, coleguita? ¡Tiene que haber dicho! ¡Míralo! Ahí como en plan... ¡No! ¡Me lo encontré! Se tiene que haber imaginado... Yo qué sé, tío. Como cuando te... Te encuentras al golf face ahí en tu cara, ¿sabes? En plan que no te lo esperas. Mira la velocidad, ¿eh? Se nota, se nota, tío. Extraoficial. Vale. Un poquito en área abierta para que lo pueda pillar, eso es. Nunca metemos a la invocación en un área muy cerrada, porque si no... Nos... Nos hace contra nosotros mismos. Tiene que tener área abierta la invocación. Mírate. Se va a morir ahí a la esquina. ¡Oh, mis ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha tenido el motor en la cara! ¡Ok, macho! ¡Ey! ¿Qué pasa, chaval? Te ha servido de mucho, ¿eh? ¿La invocación se ha quedado pillada? No, estaba ahí de pie. Había terminado. Ah, bueno, claro que esto... A ver, estábamos cerca aquí. Sale un humillo, ¿no? Cuando quito el mundo. ¡Qué raro! A ver si lo pillo yo por el otro... ¡Ahí está aquí! Ya la he escuchado, ¿eh? He escuchado taquillas. Lo que pasa es que no sé muy bien dónde. Como suena, ¿eh? Cuando abres la taquilla, tú. Una potente. ¡Ah! No sé por qué no lo he cogido, tío. Te juro que ayer iba... Le he dado a M1... En plan, le tenía que haber agarrado el pescuezo. Pero no lo ha agarrado. Se ha quedado ahí en plan... Sale hasta como de las taquillas. ¿Pero eso qué es, tío? ¿De la skin esta o qué es eso? A ver. Sí, hay un humillo. ¡Ah, es de los ojos azules, eso! Eso es de los ojos azules, tío. La trampilla es tan bonita y tanto me gusta a mí, mi trampilla. Voy a dejar aquí a mi primo de zumo sol. A ver, yo para allá. ¡Ah, sí está ahí! ¡Hola! ¿Qué hacemos con este hombre, gente? ¿Qué hacemos con este muchacho? ¿Alguien apuesta por él o qué? ¿Alguien quiere apostar? Que decida mi compañero. Lo siento. A veces las cosas son difíciles. Y no porque nosotros queramos, sino porque el destino de cada uno está escrito. Y el caballero, lo tengo yo firmado. El caballero Me presento Ahora vosotros, jugadores Pasó lo que tenía que pasar Porque soy un ser superior 105K Me la querían dar Mira todo lo que llegaban Bien jugado, me gustan estos tipos Partideta para YouTube Que la disfrutéis Mis cariños Ole mis niños ahí, como os quiero yo ¡Suscríbete al canal!